Gracias Andrelena Martínez por tu reporte y líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil se dieron cita de forma virtual en una conferencia regional de Agrilac para conocer las últimas tendencias que afectan la industria en toda la región. América Latina y el Caribe es el mayor exportador de alimentos del mundo y su industria emplea el 24% de la fuerza laboral de la región pero los severos impactos del cambio climático han desafiado al sector agricultor y a la industria de este rubro a plantear un nuevo modelo de negocios justo, sustentable y sostenible con el medio ambiente. Si seguimos la producción de alimentos como siempre lo hemos hecho las emisiones de CO2 van a crecer a 15 mil millones de gigatoneladas y tenemos que reducir el total a 4 gigatoneladas. La producción de alimentos tendrá que ser 4 o 5 veces más eficiente. Si América Latina y el Caribe puede mantener una posición como la región exportadora de alimentos más grandes del mundo, deberá implementar inversiones de capital hacia la digitalización, la adaptación al cambio climático y el aumento de inclusión en las cadenas de valor. El cambio climático, sumado al impacto que experimentó el sector con la llegada de la pandemia demanda una transformación integral liderada por el sector privado como motor de la recuperación verde e inclusiva según los expertos. BID Invest, como parte del grupo BID, ha puesto en marcha un plan de reinversión en la región llamado Visión 2025 basado en 5 áreas de trabajo prioritarias. 1. Integración regional y cadenas de valor fortalecidas. 2. Digitalización de las economías y servicios. 3. Apoyo a la pequeña y mediana empresa. 4. Igualdad e inclusión de género en todos los ámbitos. 5. Acción firme sobre el cambio climático. Una mayor inversión en las cadenas de valor promoverá la conservación de los recursos naturales, aumentará el bienestar social y permitirá el crecimiento económico en zonas rurales y poblaciones vulnerables según el BID Invest. Gualquiria Chavarría, Vos TV